Anarchía para acabar la opresión Una forma de levantar tu voz Anarchía para estar de pie y luchar Elevarse y vivir con libertad No deseo gobernar Pero si a mi pablo despertar Evolución Es nuestra solución El relación no es como protestar Es pensar más allá de la razón Comenzar una nueva revolución Aplazar este sistema de opresión No son locuras, solo digo la verdad Nunca podrás comprar tu felicidad Es tu locura la que te deja vivir Sin los problemas que ingeniera consumir No deseo gobernar Pero si a mi pablo despertar No los quiero perturbar Pero su vida va a colapsar Revolución Es nuestra solución Revolución Es nuestra solución Día de la muerte En la vida Día de la muerte Es nuestra solución Es nuestra solución